Se oyen rumores en las calles de que yo ando llorando Y si la gente suquiera que en verdad eres tú la que me andas robando Y me salió una asesina, asesina Puesto una restricción en contra de tu maldad Escuchas al DJ más ranqueado Mamá dice que todos mis errores servirán a mi colección Y el médico me alarma mi salud, va de malentio Bayotamix Escuchas al DJ más pecado ¡Alex Zambrano! Nada entiende como este amor funciona No se quiebra, no se dobla, nada lo destroza Les presto mi cerebro que examinen Anularte de mi mente, ni quemando mis neuronas Yo te amo hasta lo infinito, sólido como un meteorito Lo que siento amas lo van a entender Sin duda, los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Desconfía en que sea humano mujer Me someto a la ciencia con demoras En mil antes, dos, pero una Solo se activa por ti Vengan, háganme un estudio Celebrar Porque mi conducta no es normal Y este corazón, Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro vienes no a parar Hombre, ¿quién más ama? No me entra Yo te amo hasta lo infinito, sólido como un meteorito Lo que siento amas lo van a entender Impecable como la luz La demencia de mi actitud Que repito, nadie me va a entender Escuchas el DJ más pecado Alex Zambrano Mamá dice que todos mis errores servirán Colegios El médico me adoran a mi salud Va de mal en peor De paso, el test psiquiatra en mi opinión No sabe un conjunto del amor Has de pensado que de tanto que he orado Es andorado a Dios Y todo mi credo está en peligro de extinción Tú eres sentido, tú a mi dolor Los cilios se inicientan Pido que compadezcas Clemencia, mi subvencia Perdón Por todos los que andas fue mi error La fe mueve con callas Pero yo Castelo, mi paciencia Promesas, abstinencias Yo rodeo tus maletas Tira el viento esta bolera Aro cruz, te vas, te queso Puesto mi suerte en este centavito I try to tell them Mami Alex Obrador Papá dice que los hombres no lloran Norma es de ser un maravón Que ser infiel, mentir a las mujeres Es una condición Si el viejo se enterara con mis lágrimas Yo habría sequía en un pueblo Y que mentirte fue nocivo y veneno No comparto su opinión Y yo Mi credo está en peligro de extinción Tú eres andero con mi dolor Auxilio, sinicienta Pido que compadezcas Clemencia, mi subvencia Perdón Por todos los que andas fue mi error La fe mueve con callas Pero yo Castelo, mi paciencia Promesas, abstinencias Y ahumeo tus maletas Tira el viento y espabore Aro cruz, te vas, te queso Con mi suerte en este centavito Se oyen rumores en las calles De que yo yendo llorando Y si la gente sugera Que en verdad eres tú La que me ando jugando Yo por ser un buen caballero No escuché lo que decía Que tú eres una caja de sorpresa Y de angelica inocente Tú te vestías Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres tú el responsable Sabes que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver Y me salió una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Tú eres tú el responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete! ¡Scríbete!